¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hace bastante tiempo que no grababa Y bueno, quería traerles otra guía de Terraria, esta vez sobre la clase más popular, pero esta ya será un poco más sofisticada, ya tengo un buen equipo para grabar, no para transmitir de todas formas no haría transmisiones Esta es una guía va a ser más completa, vamos a ver todos los cajes uno por uno, estrategias incluso, no solo los equipamientos y ya serán un poco mejores, pues tengo la posibilidad de tener el gameplay de fondo y pues mostrarles de manera más directa como se consiguen las cosas esta será una guía de Ranger ya he empezado un poco ya tengo grabados unas partes en las que explicaré como conseguir las cosas de manera más gráfica que solo mi voz también para hacer esto un poco menos tedioso aunque si, probablemente los videos queden más largos, yo creo que abarcaré la mitad del preharmon así que comencemos bueno, primero lo que necesitamos al empezar un mundo es el wolfrum vamos a recolectar el wolfrum si no saben como se consigue por el mundo hay bastantes robots digamos, hechos de wolfrum a los que puedes matar para conseguir el wolfrum aparte de eso hay otro robot ahí se lo estaré poniendo en la imagen en la pantalla porque no lo encontré que dropea los núcleos los núcleos vamos a necesitar 3 de ellos para hacer las partes esenciales para la armadura posterior a ello también vamos a estar wolfrum extra para hacernos el arco este va a ser un arma muy importante va a ser todo por nosotros en lo que podemos equiparnos posteriormente recomendaría conseguir el mosquete del vanilla porque es un arma muy importante más si quieres mantener tu distancia contra los jefes por ejemplo el rey slime es algo difícil de darle con el arco desde lejos por la caída de las flechas aunque si esta cerca es recomendable usar el arco por su cadencia de tiros porque puedes hacer balas mejores bueno munición mejor en este caso son las de frostborn que se craftean con hielo no se si siga teniendo hielo se craftean con hielo y flechas consigues estas flechas azules no perdón estas antorchas azules y con estas antorchas y flechas normales 10 flechas normales consigues estas frostborn arbor no son nada dificiles de conseguir el hielo esta en un bioma de hielo tienes que tenerlo cerca lo mas seguro las balas de mosquete vamos a intentar hacer cazas para que eventualmente venga el traficante de armas y consigamos mas balas de por si vienen con 100 balas ya una vez rompes tu primer orbe te viene el mosquete con 100 balas que no serán suficientes suponiendo que no las usemos antes para matar al jefe aunque yo recomendaría hacer cazas de una vez para los accesorios yo recomiendo estos tres este es algo difícil de conseguir pero si pueden conseguirlo se los recomiendo mucho aparte de darte unos boosts muy buenos mas que nada contra el daño eléctrico que seguramente no lo vas a encontrar así que haré como si eso no existiese pero si te llegas a enfrentar algo eléctrico recomiendo mucho esta cosa esta es dropeada por nidion el jefe de caballo de mar que puedes encontrar en el desierto es un mini jefe es algo difícil de encontrar igual de matar pero si puedes encontrarlo y matarlo vale bastante la pena porque el item es muy bueno es lo que hace en el equipo es lo que mas verán haciendo te golpean y saca un montón de esporas eléctricas que hacen bastante daño a enemigos lo que puede ser muy útil para crowd control o si estas atrapado en una situación con muchos enemigos puede salvarte la vida puede ayudarte a salir de ahi asi que es un item muy útil ademas de eso pues los tres items que de por si recomiendo son items muy básicos cuales son las botas de hermes ya saben se consiguen el vanilla, cofres dorados en el subsuelo o hay una receta con el calamity eh se necesitan 10 de tela la tela se consigue con telarañas y dos pociones de velocidad que probablemente no me acuerdo si cuantas venian en en el starter bag del calamity pero creo que vienen mas que suficientes para que no tengas que craftearlas de todas formas este es un crafteo blindroot y cactus blindroot que es una planta que crece de manera random en el subsuelo y el cactus puede ser en el desierto es por todos lados asi que es con con telarañas en un loom en esa mesa crafteas el loom y en el loom con los 7 de telarañas crafteas uno de sed asi que en total vas a necesitar 70 telarañas y las dos pociones que vienen al inicio no es nada dificil de conseguir suena complejo pero eh no es nada dificil eh otra cosa el doble salto la nube embotellada adios me esta pegando la nube embotellada eh esta es un poco mas simple de conseguir porque tienes que llegar al cielo si no tienes la suerte de conseguirlo no quieres estar mucho tiempo en la mina buscandola puedes ir al cielo necesitas dos plumas de arpia y 25 nubes que en cualquier ciudad las consigues aunque es algo tedioso estar buscando yo tuve la suerte de encontrarme los 3 items primero osea literalmente no me encontré otra cosa aparte de estos 3 items asi que para mi no fue dificil pero seguramente será algo dificil algo tedioso mas bien el ultimo item este si quieren es mas opcional aunque es bastante útil es la banda de la regeneracion este es un buff a la regeneracion la puedes encontrar de igual manera en los cofres y no tiene crafteos añadidos con el calamity pero hay otros mods que añaden por ejemplo el lion ksushis mod que añade tokens y con esos tokens crafteas varias cosas yo lo quite porque tengo un mod de bolsas y se me hace algo op tener los tokens y encima las bolsas asi que eso es todo por accesorios haré las casas y pasaremos a la pelea contra el jefe sin querer borrar los archivos de la pelea y los comentarios de la pelea contra el rey slime asi que aca lo resumiré la pelea es generalmente facil yo hice una arena de dos pisos aunque puede ser una arena puedes no usar ninguna arena con un plano terreno es bastante facil este simplemente recomendaria cuando tenga un 15% de vida mas o menos empezar ir en una direccion recto por ejemplo a la derecha yo fui mas que nada para evitar el rubi gigante de su corona que empieza a disparar y moverse mas rapido asi como los slimes chiquitos los que son demasiados y te pueden acorralar tambien recomendaria usar pociones de velocidad y de piel de hierro por si acaso de regeneracion no yo creo que no es necesario pero tambien puede ser util en cuanto a los drops puedes llegar a servirte el gancho si es que no tienes ya uno asi como la montura si quieres cruzar un cuerpo acuatico o dan un salto muy alto o simplemente por el mero hecho de tener una montura no es mucho que comentar es una pelea simple es el primer jefe y va el siguiente jefe en la lista es el Deezer Scourge el Deezer Scourge es un jefe del Calamity para craftear su Summoner necesitamos mandibulas de Stormillion que es un mod del Calamity es como esta cosa como el antilon pero electrificado podríamos decir ademas de tres mandibulas de antilon que es del Vanilla necesitamos una de estas y tres de estas a su vez necesitamos diez cactus creo que eran y algo de arena no se cuanto yo traje un puñado son estos materiales tengo justiño para craftear dos lo mas difícil de conseguir son las mandibulas de Stormillion quedarán un rato aca farmeando no son tan raros de encontrar pero puede que se lleven un rato farmeando suficientes para cuantos intentos se lleven en este jefe bueno ahí esta el Summoner bueno aca al inicio de la pelea les recomiendo deshacerse primero de los gusanos chiquitos porque pueden estar molestandose y estan concentrándose en el gusano grande yo lo que recomiendo serian granadas para acabar con estos en cuanto se junten mas bien en cuanto spawnean pero tambien pueden ser bastante utiles ademas otra cosa la cabeza les causa mas daño tanto del gusano grande como del normal asi mismo es el punto mas vulnerable asi que si pueden intenten apuntarles por ahi otra cosa si salen del bioma el gusano no va a recibir daño asi que mantenganse en el bioma si construyen una arena no la hagan tan alta porque puede ser que llegue tan alto que el desierto no llega y detecta overworld el bioma normal intenten no quedarse encerrados aqui cometí un error en esta parte me quedé demasiado encerrado lo mejor es ir en la direccion contraria a la que esta yendo esta yendo por arriba y ves que esta bajando me empiezan a ir a la derecha si es que tienes mas espacio a la derecha que en esta parte fue un error me quedé quieto por alguna razon casi la cago jajaja bueno esa es la pelea pasamos a los comentarios disercurs disercurs dropea un arma para cada clase en mi caso me dropeo la de rush y la de rango que es justamente la que querian bueno cada arma es distinta como esta aqui es de rango les voy a contar la de rango la de rango es un arte que dispare flechas que van en linea recta y explotan al contacto dice que son eléctricas asi que eh y dropea dos armas para rush de hecho aqui le estaré dejando la informacion de la otra no se si es un drop de modo experto como se ahi se lo estaré poniendo ese es el mejor arma que te puede dropear ademas de que puedes usarla para farmear el mismo squirt porque atraviesa y como es un gusano pues es bastante debil esas cosas eh dropea ademas cuatro materiales aca eh me faltan los corales porque ya los gasté en esto dropea estrellas de mar eh victory shards seashells y corales eh bueno con estos cuatro materiales crafteas estas barras con estas barras puedes hacer armaduras y yo me hice tambien el arco son muy baratos pero de todas formas vas a tener que farmear unas dos o tres veces si quieres conseguir tu equipamiento completo el arco el arco dispara cosas dispara la flecha y atras de esa flecha dispara un water bolt bueno un proyectil similar al water bolt que nos rebota simplemente es para incrementar el daño no es la gran cosa pero es bastante mas util que este y es suficientemente diferente al barniz para poder usarlo yo por ahora estaré usando estas tres armas y ahorita les empezaré a mostrar nuevas armas eh voy a farmear un poco al jefe voy a conseguir la armadura y ya vuelvo el objeto del modo venganza del desert squish es este ocean crest que lo que hace es que la mayoría de los enemigos este del océano por ejemplo tiburones o los añadidos del calamity como los murray eel o calamares ese tipo de cosas este se vuelvan amigables osea no te ataquen supongo que si los atacas te atacan como funciona con los slimes eh pero este es del modo experto del modo venganza le estaré dejando el drop acá creo que es el arma si no ahí les pongo un texto o algo eh y la otra cosa es el alma es lo mismo la misma funciona de la misma manera que la del rey slime así que funcionan todas las almas la tienes que marcar como favorito para que haga su efecto que la tengo justo acá lo que hace este item es que te incrementa la defensa en el desierto o en el bioma que esta debajo del desierto el zunk en si eh pero te va a quitar daño de todas formas si tienes equipado el item de hecho es lo que voy a hacer vamos a hacer un viaje vamos a hacer un viaje hacia ese bioma les voy a mostrar un poco eh les recomiendo equiparse esto digamos lo voy a equipar acá y poner esto en favoritos supongo que es buena idea jajaja así que haré un corte bueno tenía la grabación ya hecha en realidad no grabé nada soy un idiota jajaja pero este me enfrenté al jainclam aquí le estaré dejando fotos al jainclam que es este jefe de acá eh al matarlo nos va a spawnear este NPC eh amaidas es tritón el cual nos vende entre otras cosas vende este summoner bastante bueno me gustan los cangrados ermitaños y está bonito eh además de este arma para rango es un arco algo extraño sirve bastante contra jefes gusano por ejemplo pero ya ven el proyectil es bastante lento así que lo tienen muy cerca es muy útil más que nada contra jefes o mobs grandes porque les pegas y como no tienen knockback se quedan ahí y se van comiendo toda la flecha porque esto no se elimina en cuanto toca va haciendo daño a daño constante aunque es es muy lenta para balancear ese daño eh aquí les estaré mostrando otras armas eh bueno en esta parte no hay muchas armas que podamos hacer pero les estaré recomendando algunas eh para empezar la magnum a base de la flintlock pistol 5 diamantes y 10 de hierro tenemos esta arma esta arma está hecha para peleas contra jefes la puedo hacer desde antes pero en ese momento es el que yo la recomiendo más porque hay algunos jefes que pueden llegar a costar y esto te hace bastante ayuda eh haz 81 de daño con bastante porcentaje de crítico pero solo se puede usar 3 veces en una batalla contra jefe hay más evoluciones de esta arma eh así como otras cosas por ejemplo después de esta creo que hay unas granadas antes de pasar a esta ajá había unas granadas antes de pasar a esta va va cambiando el punto es que siempre va a haber un arma no es específicamente de rango de hecho hay el daño como ven solo dice daño no dice range damage como normalmente dice así que la pueden usar con cualquier clase esto es bastante ayuda contra jefes si se te complican aunque la munición solo se consigue de los jefes y de manera muy rara así que tienes que saber aprovechar esta munición eh las demás armas bueno de hecho solo es otra pero con estos si si prism shards podemos hacerlos si prismes cinco de estos nos dan uno vamos a craftear todo ah no espera mierda la cagué ok voy a tener que hacer un corte ok para la escopeta no conviertan todo a prismas porque si no no les va a alcanzar yo convertí todo y la cagué ya regresé por más prismas eh bueno el arma es esta el aqua shards shotgun esta arma este arma no consume munición así que es bastante útil cuando estás ahí quieres matar por ejemplo un slime en vez de gastar la munición vas con esta cosa no es no hace mucho daño ahorita parece que hace bastante de cerca si que hace bastante lanza creo que son tres prismas los cuales se dividen en en ocho cuando revientan sale en todas direcciones es bastante bastante buena a cortas distancias pero contra jefes quizá no les sea muy útil porque tienen que guardar bastante la distancia así que les serviría más este es el arma que yo recomiendo más por lo que he visto me ha sido bastante útil no se está por el modificador pero es bastante útil este el zibo si no recuerdas se hace con dos barras de victite en un ámbil eh así que yo creo que esto será todo por el equipamiento esto es para el ojo de cthulhu así que lo siguiente que estaremos viendo será la pelea a a a